Otro día más, que tengo que aguantar tu ausencia. Otro día más, que tengo que soportar las consecuencias. Otro día más, que tengo que aguantar tu olvido. Otro día más, que tengo que vivir sin tu cariño. Y lloro como un niño. A pesar que tú no estás, necesito tu cariño. En tus brazos quiero estar. Y lloro como un niño, cuando pierdes su mamá. Asimismo te he perdido. Te quiero recuperar. Otro día más, que no puedo gritar que te quiero. Otro día más, que tengo que sentir mucho miedo. Otro día más, que tengo que sentir que me muero. Otro día más, que tengo que esperar tu regreso. Otro día más, que tengo que ir. Y lloro como un niño. A pesar que tú no estás. Necesito tu cariño. En tus brazos quiero estar. Y lloro como un niño Cuando pierde su mamá Así mismo te he perdido Te quiero recuperar Te quiero recuperar